Esta noche a las 9 en Beto a Saber Era el gran predicador de las medidas de prevención Porque te quiero atrasar más adelante, me distancio ahora Pero cada vez que sale a la calle, hace todo lo contrario de lo que predicaba Y sin embargo, Martín Vizcarra nunca se contagia de COVID ¿Por qué será, no? Esta noche a las 9 en Beto a Saber Cuento con tu apoyo